Buenas tardes, sean todos bienvenidos a la Iglesia del Señor. Va a dar comienzo la Santa Misa. El canto de entrada se llama Aclamemos al Señor con la alegría. De pie y de pie. Aclamemos al Señor con la alegría. Aclamemos al Señor con la alegría. Aclamemos al Señor con la alegría. Entra en su presencia con cantares. Cantares de alegría a nuestro Dios. Entra en su presencia con cantares. Aclamemos al Señor con la alegría. 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 Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y los lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y los lleve a la vida eterna. Señor, por tu inmensa gloria te alabamos. Te bendecimos, te adoramos. Te glorificamos, te damos gracias. Señor, Dios nuestro y celestial. Tú eres el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Dios Padre todopoderoso, Señor y todo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria es el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, aquí te muestra suplica. Amén. 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 Señor. El Señor revela las vacías en su justicia, aleluya, aleluya. Cante el Señor un cántico mejor, porque ha hecho maravillas. Su fiesta le ha dado la victoria, su santo corazón. El Señor revela las vacías en su justicia, aleluya, aleluya. El Señor revela las vacías en su justicia, aleluya, aleluya. El Señor revela las vacías en su justicia, aleluya, aleluya. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. El Señor revela las vacías en su justicia, aleluya, aleluya. El Señor revela las vacías en su justicia, aleluya, aleluya. No sólo Dios, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama a Dios, ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo Unigénito para que vivamos con Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Palabra de Dios. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Si alguien me ha amado guardará mis palabras, dice el Señor, y mi Padre romará en el lejos a Él. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Este es mi mandamiento. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! está en el vivo, y que si los discípulos permanecen en Jesús, permanezcarán en su amor. Si pudiera poner esto en palabras total, para ser honesto, no podría describir el amor de Dios, porque el amor de Dios es mejor que cualquier cosa que yo pueda decir o hablar en español o inglés. Jesús les da a sus discípulos un camino para permanecer en su amor, obedienciendo sus mandamientos. ¿Qué tienen que tener estas reglas y mandamientos con el amor de Dios? Pues, pienso que como católicos, creo que nos critica por tener muchas reglas, ¿no? ¿Es verdad? ¿Muchas reglas en el católicismo? Por ejemplo, no hay carne, los viernes, días sagrados de abogación, a menos de, hay alguna pandemia. Y en mi campo, en mi campo, el derecho canónico, hay mil setecientos cincuenta y dos canones en el juego libre. Hay muchas, muchas reglas. Pero, con el tiempo, estas cosas ayudan a mantener vivo el mensaje y la visión en la iglesia y en nuestro corazón. La disciplina común es una expresión de nuestro amor de Dios. Establecen el estilo de vida regular y se convierten en expresión de comunión. Pero, ¿es posible seguir los mandamientos de Dios y no quemarlo? Tomemos el ejemplo del joven rico de otra parte de Dios. Ha seguido todas las reglas fiel y religiosamente. Y Jesús le dice que no está lejos del reino de los cielos. Pero, pero luego Jesús lo desafía a vender sus pertenencias seguido. Y se va triste. ¿Regresa algún vez? Las escrituras, las escrituras no lo dicen. Un alma humana no llega al cielo simplemente siguiendo un jurídico. Aquí es importante recordar el mejor mandamiento, el amor a Dios y el amor al prójimo. Si bien Jesús enseñó a sus seguidores a ser sus seguidores a ser sus amigos y a amar como Él amaba, también los preparó para comprender que daría la vida por ellos y sus enemigos. Dios nos ha dado vida por su propia bondad y generosidad. Y gracias a su amor por nosotros, podemos responderle y amarlo. En su carta enciclia de Eus Caritas Ves, Dios es amor, el Papa Imérito Benedicto XVI escribió, Él nos ha amado primero y sigue amándonos primero. Por eso nosotros podemos corresponder también con el amor. Mi oración por nosotros en esta misa es que reconozcamos el amor de Dios por nosotros. Podemos reconocer su huella de amor a través de las palabras y canciones y compartimos juntos en la oración, a través de la Eucaristía y otros sacramentos, y a través de nuestros encuentros entre nosotros a lo largo de la semana. Debido al amor de Dios por nosotros, tenemos el desafío de profundizar en la respuesta. Yo tengo oportunidades diarias de encontrarme con Dios y espero muchas más. Cada uno de ellos es una oportunidad para permanecer en el amor de Dios, incluso en tiempos difíciles. Cualquiera que sea nuestro estado de vida, espero que todos nos demos cuenta de que Dios se acerca a cada uno de nosotros y desea que permanezcamos en su amor. Finalmente, creo que también es apropiado compartir cómo podemos encontrar el amor de Dios a través de nuestras madres. En nuestro deseo de amor a los demás, a veces nos cansamos cuando nuestros esfuerzos por amar no son recompensados. He sabido que el amor de las madres con frecuencia va más allá de que ese punto de agotamiento. Debe ser el amor de Dios el que las impulsa a seguir amando. Este fin de semana reconocemos las madres y agradecemos todo lo que hacen con nosotros. Que todos seamos animados a permanecer en el amor de Dios. Que todos seamos animados a permanecer en el amor de Dios. Que todos seamos animados a permanecer en el amor de Dios. Que todos seamos animados a permanecer en el amor de Dios. Que todos seamos animados a permanecer en el amor de Dios. Que todos seamos animados a permanecer en el amor de Dios. El Padre nos concederá en el amor de Dios. Que todos seamos animados a permanecer en el amor de Dios. Que todos seamos animados a permanecer en el amor de Dios. Que todos seamos animados a permanecer en el amor de Dios. Que todos seamos animados a permanecer en el amor de Dios. Que todos seamos animados a permanecer en el amor de Dios. Que todos seamos animados a permanecer en el amor de Dios. Que todos seamos animados a permanecer en el amor de Dios. Que todos seamos animados a permanecer en el amor de Dios. Que todos seamos animados a permanecer en el amor de Dios. Que todos seamos animados a permanecer en el amor de Dios. Que todos seamos animados a permanecer en el amor de Dios. Que todos seamos animados a permanecer en el amor de Dios. Que todos seamos animados a permanecer en el amor de Dios. Que todos seamos animados a permanecer en el amor de Dios. Que todos seamos animados a permanecer en el amor de Dios. Que todos seamos animados a permanecer en el amor de Dios. Que todos seamos animados a permanecer en el amor de Dios. Que todos seamos animados a permanecer en el amor de Dios. Que todos seamos animados a permanecer en el amor de Dios. ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. Amén. Siéntete, por favor, por los sentaciones. La Escuela de Sallón está recibiendo solicitudes de inscripción para el año escolar 2021. Representantes de la escuela están disponibles en el escritorio de bienvenida para responder preguntas y proporcionar paquetes de solicitud. Por favor, visítenlos para hablar sobre la posibilidad de que su hijo o nieto ingrese a nuestra escuela. Revisen sus coletines para obtener información sobre nuestra carrera virtual y sobre cómo registrarse. Mientras celebramos el 40 aniversario de ordenación del padre de Mr. Brian, nos gustaría agradecerle por su fiel servicio al pueblo de Dios. En la parte posterior de la iglesia hay una caja para tarjetas y donaciones para felicitar y agradecer al padre de Dios. Nuestra hora santa de adoración eucarística mensual será el miércoles 12 de mayo de 6 a 7 de la tarde. La semana que viene, Nuestra Segunda Conecta apoya la campaña de Comunicación Católica. Esta campaña conecta a las personas con Cristo y construye comunidades católicas en los Estados Unidos y países en desarrollo, utilizando internet, televisión, radio y medios de impresión. La mitad de las donaciones recaudadas permanecerán aquí en esta diócesis para financiar los esfuerzos de comunicación local. Su ayuda nos ayuda a difundir el mensaje del Evangelio. También, el día de hoy cumpleaños un miembro aquí de nuestra Iglesia Católica de Sanchón y le pedimos paz al centro al señor Reinaldo Portugal. Estas son las mañanitas que cantaban de David, hoy con serie de tu santo te las cantamos a ti. Despierta, 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 mirar que ya amaneció, y a los pajarillos cantan, no hay que hacer bien tu amor. Que linda es la mañana, ven que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, en la pilar del bautismo cantan, no hay que hacer bien tu amor. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, en la pilar del bautismo cantan, no hay que hacer bien tu amor. También, ahorita, el Padre Olson va a dar una bendición a las mamás. Muchísimas felicidades. Que pasen ustedes un bonito fin de semana. También les vamos a pedir a todas las mamás que pasen al centro a recibir una flor después de la bendición. Muchas gracias. Para todas las madres, este fin de semana, el día de las madres, la bendición a las madres. Las madres, se pieen, por favor. Dios de amor, como una madre, la vida y alimento a sus hijos, así, tú velas por tu iglesia. Bendice a estas mujeres para que se fortalezcan como madres cristianas. Que brille el ejemplo de su fe y amor. Concédenos que nosotros, sus hijos e hijas, las honoremos siempre con un espíritu de profundo respeto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y a todos, el Señor esté con ustedes. Y a todos los que sufrí. La bendición de Dios todo el corazón, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y sobre los pies. Y todos. Buenas y heridas más. Deberos holandos. Deberos gracias al Señor. El canto para la salida se llama, Damos un corazón. El canto para la salida se llama, Damos un corazón. El canto para la salida se llama, Damos un corazón. Un canto para la salida. Sí. Sí. Si gusta pasar todas las mamás para recibir una flor. Felicidades. 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 Gracias. Felicidades. Felicidades, señor. Gracias. Con rostro, señor. Grande Pará. Damos un corazón fuerte para luchar. Hablemos nuevos creadores de la historia. Constructores de nueva variedad. Hablemos, nuevos que viven la existencia. Yo riesgo de un largo caminar, danos un corazón fuerte para amar, danos un corazón fuerte para luchar. Pueblos nuevos luchando en esperanza, caminando antes en el mundo de luchar, pueblos nuevos sin frenos ni cadena, pueblos libres que exigen libertad. Danos un corazón fuerte para luchar.